Victoria Beckham tiene una piel perfecta por la que cualquier mujer mataría. Sin embargo, poder lograr ese cutis cuesta unos $2,000 al día. Solía tener la piel bastante mal cuando era más joven y constantemente cubría manchas y cosas así. Afortunadamente ya no tengo que preocuparme demasiado por eso. Con el tiempo aprendes lo que funciona para ti. He hecho tantas sesiones de fotos y alfombras rojas que he aprendido mucho sobre mi estilo de belleza al mirar las imágenes de mí misma. Parece magia. Victoria Beckham consigue estar exactamente igual de radiante tanto en las fotos de la alfombra roja como las que le sacan los paparazzis en el aeropuerto después de un viaje agotador. Para enfrentarse a los paparazzis en situaciones tan incómodas como en un aeropuerto, la modelo aseguró que limpia a fondo su piel y se extendió un activador de colágeno de células madres valorada en unos $280. Este producto hace que mi piel se sienta muy agradable, a pesar del aire acondicionado horroroso que ponen en los aviones. Tras esto, usa una crema de poco menos de 100 euros que creó específicamente para lucir refrescada cuando se encuentra con los paparazzis después de un largo vuelo. Quizás esta sea una de las múltiples ventajas de tener tu propia línea de belleza. Para explicarlo, la empresa dividió su ritual en cuatro apartados, maquillaje, protección de la piel, cuerpo y cabello. Entre todos los productos para piel, cuerpo, maquillaje y cabello, llega a aproximadamente $2,000 dólares al día.